Marrero Entertainment presenta El regreso de los cabrones del corrido Este sábado 21 de noviembre En Elegante Café Se presentan Los originales de San Juan Soy michoacano hasta el tope Y me gusta la loquera Sí, los originales de San Juan Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Junto a ellos Grupo Exterminador Troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Grupo Exterminador La fiesta de los perrones Ahora se está celebrando Con puros corridos perrones Los originales de San Juan Me voy a aventar un party En mi ranchito querido El Grupo Exterminador No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados Este sábado 21 de noviembre Nos vemos en Elegante Café 2514 Federal Street Grande New Jersey Cuando viene encabronado la culpa Mesas VIP disponibles Venta 50 dolaritos Búscalos en línea Informes y reservaciones Al 856 383 1813 ¡Llégale temprano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!